Una vez más Ecuador, aquí te canta Jaime Ortiz Para todos mis amigos Especial para un amor verdadero Para ti mujer, escucha mi canción Y para mis hijos queridos Y toda mi familia Ortiz Y ahí te voy a jugar Yo que cuiesc a jugar Cantabaré cuya Yo que cuiesc a jugar Cantabaré sancel Yo que cuiesc a jugar Cantabaré cuya Yo que cuiesc a jugar Cantabaré sancel Ama sostareng enzo Somte ta charing nespa Ama wakakuk enzo Somte ta puri nespa Ama sostareng enzo Somte ta charing nespa Ama wakakuk enzo Somte wa puri nespa Canta Rixisca Manta, canta también cuya 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 Esto es para mis grandes amigos A la familia Tipa Para Cornelio Víctor Y a todos mis amigos Escuchen nomás Y para mis niños también Esto es cariño grande de Caín Ortiz Desde la cabina Master de Producciones Ortiz Claro que sí Canta Rixisca Manta, canta también cuya Canta Rixisca Manta, canta también cuya Canta Rixisca Manta, canta también cuya Chau, chau, chau. Quiero un saludo para los añadiños que no pueden bailar esta música. Esto es lo nuestro, después lo resto, la música nacional. Para hacer bailar y lo sabe toda mi linda gente. A ver DJ, póngalo más. Para que recuerde la que sabemos, después que estén llorando y llorando. Ya no pues, me doy no más.